Se viene con la pelota Canovio, se ve en el área, penal, 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 penal. Se venía Canovio por la punta derecha, Lovenancio Ramos, créame. Escapó de Tizón, cuando se metía en el segundo enganche, el segundo dribbling, aprille. Le toca la pierna cuando Canovio se metía como un meteorito. Penal, penal para Peñarol. La primera chance que va a tener el carbonero de abrir el escar, clarísimo. Vamos a Penal, Luno. Sí, desde nuestra posición se vio muy claro la habilidad de Canovio para los enganches en corto. Te iba a decir hace un momentito, es impresionante verlo de cerca correr a Canovio con la facilidad que se desplaza por todo el campo y parece que no se le cae una gota de sudor. Es impresionante el estado físico de Agustín Canovio, que no solo corre rápido, sino que engancha rápido y por dos o tres enganches en esta jugada, rodeado por tres jugadores, consigue una falta dentro del área que pone en inmejorable ocasión a Peñarol para abrir el marcador y decantará el partido a su favor. Cuando en estos últimos segundos pongan el techo, se viene la gotera, ponga algo allí que lo estamos mojando, se vino el agua aquí de a poquito al viera. Son rubarrones nada más. También está el penal que tiene Peñarol. García habla con Centurión. 22 minutos con 40 de la primera parte en los pies de Cepelini. La partura del score para el conjunto dirigido por la diera. Peñarol por abrir el score aquí en el parque Villarco que defiende Centurión, queda en el rural del Prado. Va a llegar Cepelini. Cuatro pasos, llega, corre, tiró. ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! ¡Gol de Peñarol! ¡Gol de Peñarol, Cepelini! ¡Gol de Peñarol! ¡Pum, pum, pa, Cepelini, leña pa'l carbón! Desde el punto de penal, abrió el pie derecho, borde interno. La colocó con sutileza, volaba, volaba Centurión, pero nada que hacer. Explota la falange carbonera y en 23 minutos con 40. Peñarol uno, Villa Española cero. ¡Pum, pum, pasa Cepelini, leña pa'l carbón! ¡Fútbol Centenario! Radio Centenario Centenario es tu radio Se pone 1 a 0 Peñarol y cuando el partido no lo dejaba transcurrir por abajo, cuando su rival no lo dejaba encontrar su juego, la calidad individual de sus jugadores, en este caso de Canovio, demostrando velocidad, no solo para la larga distancia, sino para el enganche corto. Consigue un penal y también la jerarquía de Pablo Cepelini porque a pesar de que el golero Centurión adivinó a dónde iba a ir la pelota, la ejecución fue tan justa que hizo inútil la estirada del portero Peñarol pone de cara un partido y lo pone muy nervioso a Villa Española. Y bueno, puede pasar, Camila que está al lado y falta, claro, ahora, del hombre de Villa Española, siga, dice García, va mal ahora la pelota, eh. Se entreveró el partido, un partido dominado para García, estoy con usted, Bruno, eh. Le viene quedando a tizor la meta al área, se viene Villa Española y la saca Canovio. Viene jugando por la izquierda para Cepelini, ahora se rearma Peñarol en el ataque, con la pelota el Facu Torre, marcado por Costa Larga, buscando Canario Martínez, va a salir Centurión, sale Canario, ¡está, está, 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 está! ¡Gol! 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 ¡Gol, el Canario! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! ¡Gol! ¡Álvarez Martínez! ¡Pim, pum, pa! ¡Leña pa' el carbón! ¡En un pase de 40 metros del Facu Torre! ¡Lo puso en carrera el Canario, el hombre de San Bautista! ¡Selía Centurión, la tocó con el coco! ¡Martínez quedó mimociando con la bola! ¡Que lentamente luego de la pierna derecha besó las piolas! ¡Y en 32 minutos con 40! ¡El Canario, el Valde Martínez, peñaron dos! ¡Visa Española, cero! ¡Pim, pum! ¡Pal, Canario! ¡Leña pa' el carbón! ¡Fútbol Centenario! ¡Radio Centenario! ¡Cecenario es tu radio! ¡Incluso cuando un equipo se le cierra bien en el centro del campo y no lo deja progresar con la pelota ras del piso, este equipo de Peñarol tiene recursos para abrir el marcador. Primero la gambeta de Canario, en este caso un pelotazo largo que quiere cubrir el central para que llegue el arquero Guillermo Centurión, pero con muy buenos movimientos de ataque, amagando incluso en la carrera desde lejos, Álvarez Martínez se cuela entre central y el arquero, la cabecea para dejar fuera de juego, fuera de jugada al arquero y con muy poco ángulo, toca de pierna izquierda para anotar el 2 a 0, importantísimo gol, que prácticamente liquida el partido y da aires muy buenos para el delantero de Peñarol, para el killer de Peñarol, que lo va a necesitar el fin de semana que viene. Leña para el carbón, la jugaron rápido, lo decía, marcó mal Peñarol, el centro apuñalada de Alvin Gabriela, para que la Pantera os libera, a los 11 minutos con 30 de esta segunda parte, marque el descuento, y quizás otro partido, Villa Española, pim, pum, pa, Olivera, Villa Española, un no, Peñarol no. Fútbol Centenario. No venía mostrando seguridad Peñarol, defendiendo por arriba, en esta tampoco, hay una velocidad en la tensión, para no perder de vista la pelota, muy inteligentemente juega rápido la pelota de Villa Pañera, el centro que viene al medio muy bien, y Dennis Oliveira, la ley del ex, marcando el descuento, a esto nos referíamos cuando están todos habilitados, todos habilitados, no hay nada que revisar, porque están todos habilitados, se viene a la contra del Peñarol, terminó, van a la mano del arquero, hoy el banco de Peñarol, el Christian, no hay novedades, va a venir el número 17, Valentín Rodríguez, Valentín Rodríguez, vamos entonces al campo de juego, vamos a ver quién se retira, el conjunto de Peñarol, la Teray que viene tomando, mirando el bing, le viene quedando la pelota, al jugador Tancredi, quiere escapar con la bola, lo marca Lizalde, luego la Silveira, de punta hacia adelante, buscando el Canario, quiere escapar el Canario, lo marca ahora, con todo el player Fernández, la recupera Gargano, pelota para Gaitanga, por la izquierda Gaitanga, pide pista Canario, sube como una tromba, le queda Gaitanga, la juega al medio, le queda al Nacho, la Quintana gira con la bola, la derecha para el mono Pereira, sube el mono, marcado ahora Portizonga, le viene quedando Pereira, más atrás para Trindade, toca la pelota Peñarola, centro al área, le viene quedando al Nacho, la Quintana le queda al mono, le puede pegar, a ver qué hace el mono, la jugó para Canario, ¡Tirol! ¡Gol! ¡De Peñarol! ¡Gol! ¡Canobio! ¡Pim, pum, pa Canobio! Leña para el carbón, en un remate demencial, con violenta, al parante izquierdo del portero Centurión, si algo le faltaba a Canobio, era hacer un golazo, golazo de Peñarol, Peñarol 3, Villa Española 1, ¡Pim, pum, pa Canobio! Leña para el carbón, ¡Fútbol Centenario! Un golazo de Peñarol, construido, desde el pase largo de Gargano, cuando la pelota estaba, cuando el juego estaba entreverado, la mitad de la cancha, solo Gargano, vio a Gaitana asomando por izquierda, se la tiró larga de Gaitán, con mucho criterio, en vez de tirársela, a Canobio, que jugó, que pasaba por detrás de él, la aguantó, tocó para la Quintana, la Quintana para Pereira, Pereira fue peleando de la derecha hacia el medio, fueron aguantando la pelota los jugadores de Peñarol, sin desesperarse, por tirar el arco, y cuando encontraron el hueco, el mono Pereira, que se veía apretado por la defensa rival, en la media luna, tocó para Canobio, que apenas se pudo hacer el hueco, concretó un golazo, desde quizás, 24, 25 metros, un tirón muy fuerte, derecha al ángulo, Peñarol otra vez acá, dos de ventaja. Notable, Colón.